Esta semana, Costumbres te lleva a la ciudad heroica de Tacna, a saborearla a través de sus emblemas culinarios como el picante a la tacneña. Una mezcla de sabores, sabores del Andes, sabores de la costa. El Tacna Sour, el pastel de choclo, la carbonada y las aceitunas. Esta aceituna negra, natural, botija que produce solo el Perú. Aquí, donde comienza el Perú, tacneños y tacneñas nos cuentan su historia y nos regalan su cariño en este episodio. Saboreando Tacna, Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver.